Quiero decir, no tocamos el tema en esta reunión para plantear una agenda de nuestra presencia pro-témpore, pero obviamente es un problema actual, coyuntural, las potenciales bases militares de Estados Unidos. No hay país al que preocupe más que Ecuador. Queremos ver si esto se discute el 24 de agosto en el Consejo de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores de la UNASUR, pero no excluyo, por ser un asunto tan grave, que se convoque una reunión de presidentes para tratar esto. Yo creo que es imprescindible que en esa reunión de presidentes invitemos al presidente Álvaro Uribe. Tiene que estar, creo que, como una cuestión de miembro de UNASUR. Meten bala al movimiento popular, mediante sus helicópteros usan ráfagas contra el movimiento popular. Tenemos una obligación, una obligación como presidentes, que estamos temporalmente de evitar que Colombia se convierta en un israel. Y muy importante que el papel de los miembros de UNASUR que aquí se encuentran es convencirlos a comparecer a los colombianos para que podamos tener una discusión a fondo sobre el problema. Y pienso que, dependiendo del resultado de esta reunión, nosotros podríamos hacer una reunión presidencial. Podríamos hacer una reunión de presidentes, o sea, para que podamos avaliar de presidentes, para evaluar cuál actitud vamos a tener. Yo no consigo ver, sabe, la posibilidad de a gente aumentar los conflictos en nuestra querida América del Sur. En el momento en que todo lleva a creer que cuanto más paz tengamos, más oportunidades tendremos de recuperar el tiempo perdido. Es para preocuparse. Y yo creo que nosotros en comunidad tenemos que atender eso. Yo cumplo con mi obligación moral como jefe de Estado, presidente de Venezuela y soldado que soy, de alertar. Vientos de guerra comienzan a soplar. Y sería muy doloroso que terminemos nosotros. Yo iría llorando igual que Sucre. Pero iría porque hay una dignidad en Venezuela. Yo no voy a permitir que a Venezuela le hagan lo que al Ecuador le hicieron. No lo voy a permitir. Tendría una respuesta militar y contundente.